¡Suscríbete al canal! Vamos a jugar los juegos, empezando evidentemente por el primero de ellos, Inazuma Eleven Tengo que decir que me enteré otro día, me enteré recientemente, de que el anime viene de los videojuegos y no los videojuegos del anime Esto es increíble, yo me quedé el otro día loquísimo, no sé si alguno no lo sabía, pues mira, dato curioso, así para empezar el vídeo El videojuego es el original y el anime viene del videojuego, es una adaptación del videojuego, increíble Bueno, vamos a jugar el primer juego, si habéis visto la serie Tiene algunas diferencias, pero es básicamente la misma historia, jugar el Football Frontier y ganar al Zeus Eso es la historia ¿Os acabo de hacer un spoiler tremendo? No, realmente no Si no habéis visto el juego, es que si no conocéis la serie a día de hoy, el juego es de 2011, ¿vale? No os estoy haciendo un spoiler de un juego de hace 11 años, ¿vale? No os estoy haciendo un spoiler, ¿vale? No No Pero bueno, vamos a empezar Tengo muchas ganas de jugarlo, he estado probando Y a ver Fácil no va a ser Fácil no va a ser por el hecho de que, claro Esto está preparado para jugarlo en una Nintendo DS con un lápiz táctil Y no está preparado para jugarlo en un ordenador con un ratón No es fácil jugar los partidos Pero voy a intentar dar lo mejor de mí mismo En este... en esta serie que vamos a hacer Serie veraniega, serie tranquilita Me apetecía, de hecho, lo comenté hace unos meses en el canal de Discord Dije, me apetece jugar Inazuma Eleven Eh... y aquí estamos Nos vamos a jugar Inazuma Eleven Y ya, bueno, pues... De momento vamos a jugar el primero Y ya iremos viendo Bueno, nombre para el guardado Eh... nombre para el guardado ¿Qué haces, señor Espectro? A ver ¿Veis que, claro? Estoy con ratón Estoy con ratón porque estoy jugándolo en un emulador en... En PC, el juego es de Nintendo DS ¿Vale? Este juego es una obra de ficción Los personajes, organizaciones y sucesos que aparecen en el mismo No han sido creados con la intención de presentar... De representarlos el mundo real Las super técnicas y los enfrentamientos especiales que aparecen en este juego No son reales No trates de imitarlos Importante, no os pongáis a hacer un tornado de fuego Ni una mano celestial Porque probablemente no os salen La mano celestial no es peligrosa Pero el tornado de fuego sí Estamos en la ciudad de Inazuma Y... Dentro de la ciudad de Inazuma En el... Instituto Rai Y ese es... Nuestro protagonista Me encanta estas escenas que tiene el juego Vale Yo voy a ir leyendo lo que no esté doblado Hay partes del juego que están dobladas Aparte que están dobladas De repente pues están dobladas ¿Ahora? ¿Ahora? Sí Tenemos que estar siempre dándole al balón ¿Qué rollo? Vamos a quedarnos a ver la tele Pero... Pero... Chicos ¿Queréis jugar al fútbol? ¿Verdad? No parece un tener mucho interés ¿Por qué Mark se flipa tanto él solo? A lo mejor ha comido algo raro Vete tú a saber No sé de qué nos sirve ser un equipo de fútbol Si no podemos ni utilizar el campo Van un poco lentos hablando Que quieren cargarse al equipo Ya da igual todo Vamos a acabar desapareciendo Chicos Drama Drama en el Raimu Porque va a desaparecer el club de fútbol No podemos seguir así Iré a entrenar aunque vaya solo Ojalá hoy el campo esté libre Voy a echar un vistazo Vale Vamos a movernos Aquí estamos ¿Vale? Chicos Tenemos aquí el menú Donde podemos ver jugadores Que ahora mismo evidentemente Solo tenemos a Mark Tenemos inventario Aquí Nos guardan los objetos Equipaciones y subjeto técnicas La estrategia Solo con Mark en el equipo Porque seguramente no hay mucho que ver aquí ¿Datos? ¿Los datos que son? No, no sé Recursos Vale, podemos ver tutoriales Y guardar la partida Ok Además tenemos puntos de pasión Y puntos de amistad Que nos van a servir para reclutar jugadores Vale, vamos a ir hablando con la gente Aunque no nos van a contar nada interesante Pero bueno Hablamos con la gente Creo que nunca me he parado a hablar Que todos los NPCs ¿Vale? ¿Cuéntame entrenar solo? Creo que ya lo sabes Pero ¿Qué han puesto por aquí a la derecha? Voy a bajarme un poquito el volumen Vale El volumen de cara al vídeo Ya lo ajustaré yo Pero me estoy bajando ahora mismo El que estoy escuchando los auriculares Que con la musiquita me quedó Medio desordo Sí, exacto Y ya de paso En la caseta de club Hay una luz azul que brilla ¿Verdad? Eso es lo que te dará energía Cuando te canses Intenta usarla Por cierto Para ver explicaciones Pulsa el botón Y selecciona recursos Y luego tutoriales Si no entiendes algo Podés consultarlo en ese apartado Los puntos de recuperación ¿Vale? Para recuperar los puntos de pase Para recuperar los puntos De técnicas Y los puntos de esfuerzo De los jugadores Vale ¿Verdad? Por aquí está el campo de béisbol Si quieres ir al campo de fútbol Sigue el camino delante De la caseta de tu club Hacia el este ¿Vale? Por aquí No se puede entrar en ninguno ¿Vale? Nos hacen falta llaves Para entrar aquí Yo ese juego lo he jugado Yo no es la primera vez Que estoy jugando este juego Pero bueno Me apetecía Ya que iba a jugar A los juegos de Inazuma Es el único que he jugado De todos los juegos de Inazuma Es el único que he jugado Subirlos al canal y tal Digo, oye Habrá que jugar por el primero Habrá que jugar el primero Además hace años Años Que lo jueguen Bueno ¿No crees que es un desperdicio De espacio Que el club de fútbol Tenga una caseta propia? ¿Eh? ¿Que tú eres Mark Evans? Vaya Sí Sí Soy yo Mira, un cofrecito Chicos Hay cofrecitos por aquí Con cositas Leche ¿Leche para qué? Pues la leche La verdad que no sé Que supongo que servirá Para recuperar Puntos Mira, puntos de esfuerzo Bueno Eso para poder utilizarlo En algún momento Hasta hace un momento Aquí había un coche enorme Parado Donde era el coche De presidente de la junta ¿De quién sería? Yo sé de quién sería Yo sé de quién era Sé de quién era Ya que es muy grande Pero es un cobarde Ya que está en el equipo ¿Vale? Ya que es jugador del equipo Jack Wallsay El otro día Leí un susto por detrás Y se escondió debajo de la mesa Y encima me tiró la comida al suelo Nos hablan ya un poquito aquí De uno de los personajes Uno de los jugadores del equipo ¿Qué quieres? No te metes en conversaciones ajenas Ja, ja, ja Ya sabes No, no sé No, si no me lo cuentas No sé No, no sé No sé Vale, aquí tenemos a otro personaje Que aparecerá durante la historia Willy William Glass ¿De sé cómo funcionan las cosas En el Instituto de Raimond? Vamos a ver Muy bien, presta atención Lo primero que tienes que aprender Es para qué sirve el botón B Si lo mantienes pulsado Mientras te desplazas Correrás más rápido No da maravilla Cuando crees que no vas a llegar a clase A tiempo Para modificar la función del botón B Abre el menú con el botón X Entra a aportar recursos Y luego en ajustes Eh... Opción guardar Sí, cuando quieras todo el montón Te ha sido yo No te viene más a verlo, ¿verdad? No te olvides de pasar a saludarme Cada vez que me veas Tengo consejos muy prácticos que darte Bueno, Willy Eh... Futura jugadora del equipo La otra estrella Al entrar en el edificio principal Justo a la derecha Encontrará la sala de profesores También conocida como La caverna de las broncas terroríficas Vale Hombre, señor veteran El conserje Hola, me llamo veteran Conozco todos los rincones El Instituto Raimond Soy el super vedel Así que Te ayudaré un poco Para que no te pierdas en este instituto Que es muy grande Lo primero que debes saber Es que este es el campo más grande del Raimond A veces es difícil Disponer del campo Porque este instituto Cuenta con muchos clubes distintos Y frente tienes el edificio principal La sala de profesores Y el despacho del director de Sanayi Y ahora que lo pienso Tu clase también está en este edificio Y si vas a la izquierda Encontrarás el edificio de los clubes Y también la caseta del club de fútbol Que se caerá cualquier ciudad de estudio Por ahora lo suficiente Dentro de un tiempo Vuelve a hablar conmigo Te explicaré cosas sobre otras zonas Ok Bueno, voy a tener un poquito aquí Haciéndote presentación Por aquí se va al gimnasio Hoy no puedes usar el gimnasio Si quieres practicar Prueba en el campo Ok Voy a ir hablando ¿Vale? Para que os metáis un poco en el rol Los gamberros en ISI Se reúnen detrás del gimnasio Antes los he visto ir para allá Ten cuidado ¿Vale? Hola La estatus representa El primer presidente de la junta Dicen que por la noche camina por ahí Estaba tomando el pelo No sé si hay algún evento con esto No me suena No, no, no No me suena, ¿no? Pero estaría guapo, ¿eh? ¿Eh? Cofrecito Cofrecito, chicos Cogiendo cofres y objetos ya Nada, vas a empezar Agua mineral Agüita Chicos, agüita siempre Agüita siempre Hola Hay una chica de primero Que lleva gafas y es muy guapa Tengo tantas ganas de verla Que estoy esperando a que salga Pero igual ya se ha ido a casa No sé si es buena idea Quedarte ahí Esperando a que pase la chica Igual Igual No le gusta No sé, no sé Sugiero Se ve que ha venido el director De otro instituto También han llamado Wintersy a la reunión Sí, sí Sí, yo ya sé que no ha venido Vamos para el campo Estará libre el campo Parece que sí Menos mal Hoy parece que no hay nadie Quizá por fin pueda entrenar Como he seguido Hola Mark Tú siempre entrenando No cambiarás Nathan Es Nathan ¿Vale? Es Nathan Puede parecer Nathan No, porque al final Son nombres Llevados al inglés Pero no Es Nathan En el anime era Nathan Y aquí es Nathan Es Nathan ¿Vale? Fin ¿Estás haciendo fotín? Oye, qué suerte Muchos de los nuevos Han apuntado a tu club Ya te digo Ya hay bastantes que corren mucho No puedo dormirme en los laureles Por cierto ¿Hoy también estás solo? ¿Quieres que te dé unos pases Como solíamos hacer? De verdad Gracias Nathan Eres de gran ayuda Acabas de sonar que los discos Fuera discos Perfecto Ey, ¿qué pasa aquí? El club del elitismo Y el de fútbol Entregando juntos Qué cosa más rara Por favor, podemos parar ¿Me dejáis tranquilo? Gracias ¿Qué va a hacer el club del fútbol? Si no No tiene ni un solo mismo Que se tome las cosas en serio Como no puede entrenar solo Le he pedido a gente De otro club que juegue con él ¿Eh? También puedo entrenar solo Tengo el cuaderno De entrenamientos especiales Y vuelvo a escribirle Muchos trucos Con los que uno puede mejorar ¿Pero qué dice este tío? Venga, date el piro Como te mueves Lo vamos a tener Vamos a tener Ah, ¿qué haces? Se vuelve el balón Si lo quieres de vuelta Trata de quitármelo Capitán de los mantas ¿Qué? Tráete a decírmelo otra vez Vamos a ver si realmente Soy tan malo como dices No os lo toméis tan a pecho Mark, si no vas a enfrentarte Contra esta gente Cuenta conmigo No haces, Mark Nos ayudamos Gracias, chicos No somos cuatro Preparaos Primera pachanga Esto no es un partido Pero sí es una pachanga Saca el lápiz No tengo lápiz Tengo ratón ¿Qué vale? Le tiene que valer Vale Robale el balón Al equipo rival Vale, a ver ¿Cómo se mueve esto, tío? Vale A ver Si hay que robarle el balón Arriba Todos arriba Estás demasiado cerca Del balón No me jodas Venga, va, va, va Ahí estamos bien Guía Eh, sí Desliza el lápiz Para mover a los jugadores Sí, sí, sí Intercepta pases Moviendo un tendredor rivales Vale, sí, sí, sí Pero ¿por qué se han ido para atrás? ¿Queréis ir para adelante? Que están todos aquí Oye, oye, oye ¿Qué hay que venir aquí? ¿A quién va? ¿Quién va? ¿Nazan? Vale Eh, no es fácil con el ratón ¿Vale? No es fácil con el ratón Vale, vamos con una segada Segada y robas Segada y robas Bien, Nazan Bien jugado, Nazan Ok Has ganado Vale Ahí está La experiencia Subimos de nivel Perfecto Eh, puedes moverte con el paleta controlado Tocando la panceta inferior con el lápiz Eh, no Aquí me muevo mejor con Aquí Aquí me muevo bien Sin Sin ratón Uf, ya me he cansado de abusar de virriosos Excluido el rumbo y se queda hoy con el campo Arreando que es el hundio Ahora me entero de que al fútbol se puede jugar solo Vuelve a tu caseta de estar talada Y ponte a jugar con tus amiguitos Maldición No puedo dejar que hable así del equipo Reclízate, Mark Parece que es verdad que tienen el campo reservado Me da mucha rabia Pero no debemos armar más jaleos Tenemos todas las de perder ¡Mark! Dale caso a Nazan Como pase algo será muy difícil Que nos vuelvan a dejar de usar el campo Anda, la gerente ha salido de escena Qué bien, eh Sois unos patanes Pero tenéis una chica mono que cuida de vosotros Venga, salid aquí pitando No nos estáis dejando entrenar Hay que irse, Mark Cuando hay que irse, hay que irse ¿Estás bien, Mark? Perdona, pero tenemos que volver a entrenar Claro, siento haberte robado tanto tiempo, Nazan Arriba esos ánimos, Mark Sí Tampoco desanimado Hoy tampoco puedo utilizar el campo Que no podría entrenar a Miquillo solo Tendré que dar vueltas al terreno de juego No se me ocurre otra cosa Vale No pongas esa cara Cuando los demás les entreguen ganas de jugar Podremos utilizar el campo Entonces practicaremos las técnicas de este cuaderno Y los haremos muy buenos Y luego participaremos en el Football Frontier El torneo nacional que todos quieren jugar Es como la La copa juvenil, digamos Sí, podríamos llamarlo así Es la copa juvenil Amaremos el torneo y nos proclamaremos campeones del país Ese es mi sueño No damos realidad ese sueño, Mark Sí Bueno, voy a poner un poco Y aquí pasan cositas, chicos Pasan cositas ¿Estás bien? Sí ¿Quién es ese tío? Oye ¿No será Axel, por casualidad? ¿Axel? Creo Que es un delantero famoso Que ha jugado el Football Frontier Dicen que es formidable ¿Qué estará haciendo aquí? ¿No será que ha venido a estudiar a nuestro Insti? ¿De verdad? ¿Crees que querrá unirse al equipo de fútbol? La verdad es que no lo sé Pero bastaría con preguntarle Sería genial Alguien que ha jugado el Football Frontier Sería tan bueno como dicen Se te ve muy contento, Mark Tengo que invitarle a que entre en nuestro equipo cuanto antes Voy a seguirle ¡Eh! ¿Qué pasa Steve? Nos llama Wintersea Dice que nos reunamos todos en la caseta Que tiene algo importante que anunciar ¿No será que quiere decirnos que ese chico se apunta al club? Sí, ya te gustaría, Mark Ya Puede que sí Pero... ¿Pero qué? ¿Y si lo que quiere decirnos es que el club va a desaparecer? ¿Qué va a ser eso? ¿Por qué tendría que decirlo así, de sopetón? Ya Bueno, vamos a la caseta del club y vemos de qué se trata Sí Vayamos Sí, vayamos Vayamos para allá Anda, vale Sí Igual te caminé donde un poco arriba Bueno, Axel Que tiene un diseño más... Más amenazante ¿No? Tiene como un diseño un poquito más amenazante Del que tiene en el anime después Bueno Otro personaje importante ¿Le querías algo? No, nada Solo estaba mirando Me llamaba la atención que tuvierais todo tan socio Ya Si era... ¿Esa chica? No la conoces, Mark era Nelly Raymond La presidenta del consejo de estudiantes También es la hija del presidente de la junta escolar Se dice que es ella quien gestiona el instituto ¿Qué traería para el club de fondo? Me preocupa, pero lo primero es escuchar lo que tenga que decirnos Wintershy Venga, entremos rápido Vamos para dentro Hola ¿Qué pasa? Bueno, aquí están todos Buah, seguro que la charla de Wintershy me da un mal sueño Por favor Timmy, por favor Me da la sensación de que hace siglos que no vemos a Wintershy Wintershy es uno de los profesores Y es el profesor encargado de... El entrenador Los pongo en contexto, eh Porque aquí no te da ningún tipo de contexto Pero bueno Es eso, es uno de los profesores Que además es el entrenador del equipo ¿Qué le pasa a Wintershy? No es normal que nos quiera reunir así de repente ¿Qué se ha creído el profesor Wintershy? ¿Para qué nos llama? Tengo tanta hambre que me convenía un elefante No es momento de hacerle compañía a Wintershy Seguro que Wintershy no tiene nada bueno que decirnos Quería que limpie un sexlo o algo así Oh, ya está aquí Que nos cuente, que nos cuente Muy bien Parece que estamos todos Tengo algo que comunicaros Bueno, seré breve Os hemos organizado un partido amistoso por dentro de una semana ¿Eh? ¿Y qué equipo está tan desesperado como para querer enfrentarse a nosotros? La Royal Academy ¿No es fantástico? Tiene una voz un poquito así, eh En el anime El doblador La Royal ¿Estamos hablando del instituto con el mejor equipo del país? Yes ¿Los que llevan 40 años ganando el torneo nacional? Pero si solo somos 7 No tenemos ni equipo para jugar contra ellos Si os faltan jugadores Solo tenéis que reclutarlos antes del día del partido A ver que si no conseguís ganar El club de fútbol pasará mejor vida ¿Qué? ¿Nos dejáis sin club? Sí Así lo han decidido tanto el director como el presidente de la junta escolar Os he reservado el campo Así que ir a prepararos Si tuvierais que jugar contra la Royal tal y como estáis ahora El ridículo podría ser inmenso Eso era todo cuando tenía que comunicaros ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? En menudo nos hemos metido Así que el club se va a pique Bueno, algún día tiene que pasar ¿Pero qué estáis diciendo? No permitiría que acaben con el club Por fin tenemos el campo a nuestra disposición Encontraré jugadores y sorprenderemos a la Royal Este tío se alegra por todo ¿Quién va a querer unirse al club a estas alturas de la película? Es verdad Es que no te das cuenta, Capitán No seréis así Llevábamos mucho tiempo sin jugar un partido ¿Es que no estáis contentos? No podemos estarlo sabiendo ridículo lo que vamos a hacer No tenéis la talla ante ese tiempo Resultado del partido no se decide sin haberlo jugado Solo necesitamos cuatro jugadores más Me haré con ellos y plantaremos cara a la Royal Academy Ya lo tengo Es el momento de buscar a Axel e invitarle a que se une a nuestro equipo No hay tiempo que perderé Acompáñame, Silvia Vale, Mark Vámonos Nos vamos de paseo Episodio 1 ¡Llega la Royal! ¡Llega la Royal! Chicos Qué ganas tenía, qué ganas tenía de jugar A todo esto, a ver por dónde para Axel ahora Confiemos en que vamos a estar en el instituto Vamos a preguntar si alguien lo ha visto Ah, por cierto, Mark ¿Has visto el Futblog? Futblog Es una especie de diario personal que llevo en el móvil Y que todo el que quiera puede leer Anda, qué puesta aquí ya estás Voy a escribir una entrada de prueba para que la leas Esa es la señal de que he actualizado el blog Échale un vistazo de vez en cuando Escribiré un montón de cosas sobre el equipo El Futblog puede consultarse desde el apartado datos del menú Cuando tenga dudas sobre qué hacer, lee el Futblog Bueno, Mark, vamos a buscar a Axel Voy a echarle un ojo a esta mecánica porque no sé No sé de qué iba, no recuerdo de qué iba Futblog Voy a ver la entrada Ya que se ha decidido que vais a jugar a un avistoso Voy a escribir aquí las novedades sobre el club del fútbol Para que no se nos olvide nada de importante Míralo a menú Simplemente es un mensaje introductorio Vale, pues vamos a buscar a Axel ¿Tú has visto a Axel? ¿Axel? Ah, el chico no Antes le he visto Ha ido hacia el sur ¿Hacia el sur? Eh, nada, este viene hacia el lado del campo de béisbol Vale, ha ido hacia el sur ¿Has visto a Axel? ¿Eh? ¿Otra rollo a la Academy? Uf, suerte Suerte, pero no me hice mal Vale, está aquí Sé dónde está, pero bueno Quería hablar un poco con la gente A ver si decía algo Curioso, el coche que antes estaba aquí parado Era de la rollo a la Academy Ya, yo ya lo sabía Y aquí está Si te refieres al chico nuevo Hace bastante rato que se ha ido Por la puerta trasera Mira que iréis a casa por ahí El mismo día en que se cambia de instituto Qué raro Ya han cerrado esta puerta Así que si queréis salir Tendréis que utilizar la principal Axel ya se ha ido Bueno, de momento Dirijámonos a la puerta principal Vale Axel ha ido por ahí Bueno, no voy a hacer los spoilers De por qué se ha ido por ahí Pero se ha ido por ahí Vale Ojo, evento Parece que Axel ha ido Puede que ya no lo veamos hoy Tenemos que esperar hasta mañana No me quedo nada tranquilo Miraré por allí ¿Dónde es aquí? Ya sé ¿Por qué no vienes conmigo? Será divertido ¿Eh? ¿Pero a dónde quieres ir, Mark? Ya lo verás No te preocupes De momento vayamos hacia la puerta principal El área de la torre Uh Mark sabe Mark le sabe Se la va a llevar a la torre A ver quién hay aquí fuera Dos de rubia Buf Jugar un amistoso contra vosotros Es una pérdida de tiempo A ver si se cargan vuestro club ya Por vuestra culpa Nos hemos quedado sin campo en el que jugar Están calentitos estos Vale Vamos al mapa, chicos Y nos vamos a la torre Ojo Las escenas están guapas, tío Están muy guapas Bien Nuestro destino es la torre de aquí delante ¿La torre? ¿Hay algo ahí? Tú ven y ya verás Te enseñaré algo muy chulo Mark, a ver qué le vas a enseñar Mira Es un gato Tampoco iba a decir mucho más Es que bien Hoy tengo arroz con curry para cenar Bueno, eso Está bueno eso La cadena de la dice y se ha roto Y eso que lo he acabado de comprar Vale Una pena, chicos Hay alguien aquí escondido Esto es Esto es una zona de entrenamiento ¿He venido hasta aquí solo para un gato? Sí, parece que sí A ver, no pasa nada Vale, para recuperar puntos de esfuerzo A ver esto qué es Hola Tus ojos son más bellos que el atardecer ¿Qué miras? Ven, cordias Es que su cueva es precioso No sé, solo he escuchado un verso No, he escuchado un pelo Vale, aquí es donde queríamos ir, ¿no? Por aquí se puede subir Vamos, ven conmigo A ver, ¿quién hay aquí? ¿Otro gato? No, un señor Y una Un cofre con Pulsero popular Vale, ¿esto para qué sirve? ¿Los objetos? Voy a ir mirándolos desde allá ¿Por qué no sé qué utilidad tienen? Eh, aquí no ¿Y para qué? ¿Accesorios? Sí Está en boca de todos Por su peculiar elegancia Ah, mira, sube dos el aguante Vale, vale, sube dos el aguante De momento Como no tengo otro accesorio No se lo vamos a poner Después, ¿sabes? Que se ve desde este punto Lo ha cambiado en todo este tiempo No es una apuesta de sol No tiene por qué cambiarlo Si no hay Si no hay construcciones nuevas Por la zona Pues no tiene por qué cambiar El sol es el sol ¡Hala! ¿Qué tal? Las vistas molas, ¿eh? En el cuaderno de entrenamientos especiales Pone que este era el lugar favorito De mi abuelo Davey Este sí es Davey Vale, el otro era Nathan Este es Davey ¿Por qué? No me lo preguntéis Preguntárselo a los que doblaron la serie Davey Devos No es Davey Davey Ah, sí Ese cuaderno que lleva siempre encima ¿Qué es exactamente? Son notas que dejó mi abuelo Aquí están detalladas Unas rutinas de entrenamiento especiales En ella se aprecia todo su cariño Por el fútbol ¿Te enseñaré algo? Ahí está El cuaderno de entrenamientos especiales De Davey Mira esto Bueno, en el anime El cuaderno Eran garabatos Y letras Ilegibles Que eso lo entendía Mark Aquí se ve bastante claro Aquí se ve bastante claro Pero en el anime después Lo adaptaron como un cuaderno Ilegible Era Mark el único que entendía La letra de su abuelo Bueno, primer truco para detener Todos los tiros Bueno, Mark y luego Tarren Pero eso ya En el futuro Eso no No lo vais a conocer en este juego Hacer el pino Y dar cien vueltas al campo Con tan solo la fuerza de los dedos Este es el poder imbatible Con el que se puede parar Incluso un camión La mano celestial ¿Ves por qué te dije Que podía entrenarme yo solo? Con esto me apaño La mano celestial ¿Y cómo puedes entender esa letra? Ah, mira, mira Vale, vale, vale Que para mostraros la imagen Si no os lo han puesto muy claro Pero que Aquí tampoco lo entienden Vale ¿Cómo puedes entender esa letra? Yo no puedo leer qué pone Pero que haya escrito algo así Ese cuaderno es alucinante Menudo abuelo tienes ¿Puedes pasar al fútbol con él? No, cuando nací mi abuelo Ya había muerto Creo que este cuaderno Me lo han enviado desde el cielo Según por aquí Cuando mi abuelo estaba preocupado Por algo del equipo Venía a este lugar Así que yo también vengo aquí Cuando estoy preocupado por algo Nada, por eso este lugar Es especialmente significativo para ti Seguro que tu pasión por el fútbol Acabará dando sus frutos Pero no sé Puede que el partido contra la Roy Al Academia Sea aún más emocionante Si cabe Gracias Silvia Me alegra poder contar contigo Eso debería decirlo yo Bueno Ahora que volver a casa Estamos curtiando ¿Puedo vivir más? No Bueno, vamos Eh, no tan rápido parejita ¿Qué hacen los dos solos en el parque a estas horas? Qué envidia me dais Bueno, algún problema Déjanos pasar, anda ¿Eh? ¿Has hecho algo? No te he oído Déjanos pasar ¿Qué deseje pasar, dices? Va a dejar paso Quien yo me sé Dale duro Ya basta Pa' que vuelvas a por otra Ojo Lo siento Uf No recordaba que la voz de Axel Sí es la misma Que la de la Nive Ya no Juego al fútbol Oh, me gusta Me gusta La de Mark y la de Axel Son las mismas De momento del resto No he reconocido a ninguno Que tenga la misma ¿Por qué aparece como si hubiese Sonido del micrófono Si no hay Parece como si estuviese detectando Sonido del micrófono Y no No estaba hablando ¿Por qué alguien que chuta así No quiere jugar al fútbol? Debe de tener algún motivo Sí Pero Si no le gustara el fútbol No podría disparar un tiro como ese Voy a pedirle que entre en el equipo tantas veces Como haga falta Hasta que diga Sí Pero Mark Nos siguen faltando cuatro personas Tenemos que invitar a más gente a unirse al equipo Te echaré una mano Hay que esforzarse en encontrar jugadores Sí Pues sí, chicos Sí Estoy en casa Tío, me está Me está rayando lo del micrófono Me está rayando lo del micrófono Me está rayando muchísimo lo del micrófono No sé qué sonido está cogiendo el micrófono Me está rayando No sé Lo comprobaré después Hola, Mark La acera ya está preparada Así que deja la mochila Y venga a la mesa Ah, mamá Yo he conocido a un chico increíble Tendrías que haberle visto a su tal Sí, sí Tú cómo habías de escuchar Hay que ver No hacen más que hablar de fútbol, ¿eh? El típico Escucha, abuelo Ese es David Evans Cómo no, Mark Hoy he conocido a alguien alucinante Se llama Axel Hacía mucho que no me emocionaba tanto Al conocer a una persona El fútbol es una pasada Mañana volveré a entrenar en returo, abuelo No dejes de mirarme desde arriba Al día siguiente Al día siguiente Me da miedo que lo vamos a dejar aquí Axel Me pregunto en qué clase le habrán metido Eh, Silvia Oído lo que estaban diciendo los chicos Tenemos a un chico nuevo en clase ¿Cómo será? Eh, de verdad Mark, el chico nuevo no será ¿No podemos hacer una pausa aquí? Bueno, no me ha dejado pausar Así que pausaré yo Chicos Vamos a dejar este primer episodio por aquí Y Nazo My Eleven Vamos a darle turn Yo creo que va a estar Yo creo que va a estar guapa la serie, chicos Espero De verdad Que os guste la idea De hacer una serie sobre Eh, sobre este juego Sobre la serie de Nazo My Eleven Y nada Espero apoyo A tope Y el que no haya visto Nunca la serie de Nazo My Eleven Les recomiendo que se la vea Y si no se la ha visto Pues disfrútala aquí en el canal Con nosotros Porque va a estar muy guapo, chicos Nos vemos en el siguiente episodio De Nazo My Eleven Chao Game over 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 ¡Gracias!